Hola, buenas. Bienvenidos a los tutoriales para aprender a desarrollar en Android. En este video tutorial vamos a aprender cómo insertar mapas, los típicos mapas de Google en nuestras aplicaciones Android. En el anterior video tutorial vimos cómo utilizar y configurar el GPS del dispositivo Android para obtener geolocalización con latitud y longitud. Ahora veremos cómo vamos a utilizar esos datos para visualizar la posición en un mapa de Google. La gestión de mapas a través del framework de Google se realiza concretamente, si os acordáis, os voy a poner la visión de Eclipse, es necesario tener este target, el de Google APIs Android 233 en nuestro caso. Esa es una de las primeras cosas que hay que hacer, donde básicamente para configurar los mapas al principio es un poco tedioso, hay que hacer unos cuantos pasos que los vamos a describir, pero luego es bastante sencillo utilizarlo. Entonces lo primero es tener instalado el Google APIs addon, que ya lo hicimos en la versión en el video tutorial anterior. También es necesario que nuestro proyecto tenga el target de acuerdo de que estuvimos viendo también en la versión de la semana pasada, cómo hacerlo, cómo realizarlo. Entonces únicamente nuestro proyecto tiene que tener las librerías incluidas. Y además, también como vimos, es necesario tener una máquina, una VD con el target de Google APIs para poder ejecutar la aplicación. Bien. Además, necesitamos configurar nuestro proyecto de cierta manera. Fijaros, necesitamos también configurar en el Android Manifest ciertas cosas. Lo primero de ello es que necesitamos referenciar que vamos a utilizar una librería, de acuerdo, en este caso es la librería de Android Maps, de acuerdo, que se hace con esta línea. Ahora la veremos cómo se añade en el Android Manifest. Y también es necesario generar un permiso, de acuerdo, especificar el permiso, que es el que os marco aquí, para tener acceso a Internet. Recordar que los mapas de Google se descargan en tiempo real siempre de Internet, de acuerdo, que no podemos generar una caché o tener todos los mapas, imaginaos, en la SDK, siempre o en la mayoría de las ocasiones es necesario descargarlos de Internet. Por lo tanto, es necesario que nuestra aplicación tenga ese permiso, de acuerdo. También es importante destacar que nuestra actividad ya no será un Activity normal o un Lease Activity, de acuerdo, será un Map Activity. También lo veremos luego en el código. Y también será necesario, por último, añadir una vista en XML, de acuerdo, que básicamente es, como veis aquí, es una nueva vista, Map View, que lo obtenemos de esta librería. Igual que utilizamos un Button o un Image View o un Text View, podemos utilizar un Map View, de acuerdo, para generar una vista de un mapa. También es importante que sepáis, fijaros en esta última línea de aquí, donde aparece el API Key, de acuerdo, os la voy a señalar, es exactamente esta de aquí. Tenemos que rellenar con una clave que ahora veremos de dónde la sacamos para que todos los mapas se visualicen, de acuerdo. Este es el típico problema que suele pasar cuando se desarrollan aplicaciones con mapas en Android, que no se coloca bien la clave o no se configura bien, entonces sin clave el mapa no va a salir totalmente en blanco, de acuerdo. Ahora veremos cómo se genera esa clave. Vale, aquí tenemos cómo generar la clave, pero antes de generarla vamos a realizar todos los pasos que hemos descrito, de acuerdo. Lo primero que vamos a hacer en este proyecto, vamos a partir del Hello GPS que ya teníamos en el anterior video tutorial realizado, ya tenemos la biblioteca, de acuerdo, de maps.har incluida, aquí lo podemos ver. También generamos nuestros AVD, de acuerdo, por lo tanto también lo tenemos aquí generado. Y lo primero que vamos a hacer con respecto a la clase que teníamos era, fijaros, generar una clase que extienda de mapActivity, de acuerdo, no de Activity, sino de MapActivity. Al generar una clase que extienda de MapActivity nos obligará a implementar un método, de acuerdo, que es el que añade automáticamente aquí abajo, pero no lo vamos a utilizar, de acuerdo, básicamente es un método que tienen puesto que se sobrescriba. De acuerdo, más cosas también vamos a hacer. Fijaros, en el Android Manifest vamos a tener que añadir el permiso de Internet, de acuerdo, de acuerdo, básicamente es para tener conexión a Internet. Si recordáis, nos podemos ir a la pestaña de Permissions, Añadir, en Uses Permissions y Añadir aquí el permiso que queramos. De acuerdo, en este caso es Android Permission Internet. De acuerdo. Y además es necesario, fijaros, dentro del tag de Application, de acuerdo, que es todo este aquí, es necesario definir que vamos a utilizar la librería de Google Android Maps, de acuerdo, se define exactamente con esta línea, que la tenéis también en las transparencias en el PDF. De acuerdo, con esto ya tendríamos todo configurado para ejecutar una aplicación con mapas, de acuerdo, teniendo en cuenta que no hemos todavía generado la clave, pero eso ahora lo veremos. Entonces, fijaros, tenemos también generada nuestra actividad como MapActivity y ahora vamos a abrir nuestro layout y como veis, fijaros, básicamente generamos una vista genérica, de acuerdo, donde le decimos exactamente qué clase es la que queremos que instancie, le damos un identificador, esto es como cualquier widget normal y fijaros, también le asignamos una anchura y una altura como en cualquier caso normal. En este caso, fill parent en las dos para que ocupe toda la pantalla, de acuerdo, y fijaros, aquí tenemos un nuevo parámetro aquí, donde le estamos diciendo que lo obtenga de una clave que hemos generado en nuestro strings.xml, de acuerdo, fijaros, si nos vamos a strings.xml, tenemos una clave que hemos generado. Ahora veremos cómo se genera, de acuerdo, pero tener en cuenta que esta clave siempre es necesaria definirla, porque si no, no nos va a funcionar los mapas. Saldrá la aplicación, pero no tendremos acceso a los mapas y saldrá en la vista simplemente un recuadro en blanco. Entonces, fijaros, el proceso para generar la clave es el siguiente. Como ya os dije y ya comentamos, toda la aplicación Android que una vez que se compila se firma con una clave de depuración, de acuerdo. Si estáis en un sistema Linux, la clave de depuración se encuentra dentro de vuestro home en el directorio .android. Una vez que tenemos esa clave localizada, ahora lo veremos en el terminal, lo que hay que obtener, de manera que se suele decir, es su huella digital, de acuerdo. Eso lo hacemos con la herramienta KeyTool. Básicamente le estamos diciendo que la clave que tenemos aquí, que es con la que firmamos nuestra aplicación, de acuerdo, que tiene exactamente esta contraseña y siempre son iguales porque se genera automáticamente por Eclipse, de acuerdo. Entonces, fijaros, si nos vamos a un terminal y tenemos el comando aquí preparado, de acuerdo, si nosotros lo ejecutamos, nos da una huella digital. De acuerdo, esa huella digital ahora veremos qué hacemos, pero fijaros que es muy importante que veáis que es necesario que cada huella digital va asociada a una clave de depuración. Fijaros, os lo voy a pintar para que lo veamos, voy a poner, vamos a ponerlo así, fijaros. Aquí tenemos lo que vamos a denominar nuestra aplicación, de acuerdo, app. Aquí tenemos una clave de depuración, de acuerdo. Cuando generamos el APK en el proceso de compilación, de acuerdo, digamos que la aplicación junto con la clave generamos el APK, de acuerdo, que el APK, digamos, es el binario, es el fichero, de acuerdo, resultante de toda la compilación y además está firmado, de acuerdo, por esa clave. De hecho, aquí se produce un proceso de firma y aquí se produce un proceso de compilación, de acuerdo. Entonces, para que veáis el sentido que tiene, cada vez que firméis una aplicación con una clave, la que sea, es necesario que volváis a generar vuestra clave de mapas, porque fijaros, a partir de esta clave, nosotros con el KTool, de acuerdo, vamos a generar otra clave que será MapKey, de acuerdo. Y esta MapKey es la que incluimos dentro de la aplicación y todo funciona correctamente porque a la hora que nosotros vamos a firmar la aplicación una vez compilado, coincide el MapKey que hemos generado a través del DebugKey, de acuerdo. Por eso, si imaginaros que tenemos aquí otra clave que la hemos llamado ReleaseKey, que la utilizamos para firmar la aplicación, de acuerdo, tenemos esta clave, de acuerdo, tenemos esta clave, si nosotros utilizamos otro proceso de compilación, otra instancia, de acuerdo, que es el mismo, con esta clave, el APK resultante, de acuerdo, los mapas, no funcionarán porque el MapKey que tenemos en la aplicación corresponde al DebugKey, de acuerdo, y no corresponde al ReleaseKey. Por lo tanto, lo único que tenéis que tener en cuenta es que una vez que se firma una aplicación con una clave, hay que tener en cuenta que esa clave es el de la que hemos partido para obtener la clave de mapas, de acuerdo, y por lo tanto, si esa aplicación la firmáis con otra clave, habrá que volver a generar la clave de mapas correspondiente a vuestra clave con la que firmáis. Fijaros, una vez que nosotros hemos generado una huella digital, y fijaros lo que os digo, la generamos a partir de una KeyStore, de acuerdo, de una clave de depuración concreta, si el día de mañana cambiamos justamente esta clave, habrá también que generar otra vez todo el proceso para obtener la huella digital y luego obtener la clave de mapas. Fijaros, generamos la huella digital, de acuerdo, y si veis en la documentación, tenéis puesto que después de generar la huella digital es necesario obtener la API Key de Google Maps, de acuerdo, que la tenéis en esta dirección. Entonces, fijaros, lo que hacemos es que nosotros nos copiamos esta huella digital, nos vamos a la web donde nos dice la documentación, y si fijáis aquí también tenéis el mismo comando, de acuerdo, tenemos que introducir aquí abajo nuestro certificado, de acuerdo, nuestra huella digital, decimos que entendemos todos los términos y condiciones, y generamos el API Key. Fijaros, el API Key que generáis, ya también os dice como podéis, fijaros que aquí os da el código para generar el map view, y además os añade ya la clave. Nosotros, como ya comentamos, nunca vamos a hardcodear en el código, ya sean textos o elementos de configuración, de acuerdo, así que nosotros cogeríamos esta clave, nos iríamos a strings.xml, de acuerdo, que ya la tengo aquí, es exactamente la misma, y pondríamos aquí la clave que hemos generado. Fijaros, esta clave de mapa que hemos generado únicamente funcionará con una aplicación que haya sido firmada con esta clave de depuración, de acuerdo, por defecto, cualquier aplicación que compiléis en Android en vuestro Eclipse se va a firmar con esta clave, de acuerdo, con este Key Store de depuración. El día que queramos subir al Market esta aplicación, habrá que firmarlo, fijaros, con .android, por ejemplo, release Key Store, y entonces esa clave, al firmar el APK, es necesario regenerar otra vez todo este proceso que estamos haciendo de la huella digital y de la clave para los mapas de Google, de acuerdo. Entonces, fijaros, por un lado ya tenemos la clave, en el XML del layout hemos definido dónde tiene que ir a buscar la clave, de acuerdo, de la API Key, pues a nuestros recursos de string, MapKey, de acuerdo. También hemos cambiado a MapActivity nuestra actividad. Y por último, en el Manifest hemos añadido tanto el permiso de acceso a Internet, porque hay que descargar los mapas, como permiso para utilizar las librerías de Android Maps. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, una vez que tenemos todo esto, simplemente para probar si nos funciona correctamente, fijaros, lo primero es que vamos a comentar la línea que teníamos del Progress Dialogue, ¿vale? De momento no queremos que salga nada del Progress Dialogue. Y fijaros, lo único que hacemos es, vamos a obtener, como siempre, fijaros, nos definimos una variable aquí arriba de MapView, una vista de mapa, igual que generamos un TextView, tenemos un MapView, ¿de acuerdo? Y este MapView vamos a instanciarle con la definición que tenemos de este objeto en el XML, que ya contiene propiedades como el API Key o la altura o la anchura. ¿De acuerdo? Entonces aquí fijaros que solo estamos manejando la vista del mapa. Y fijaros, simplemente para probarlo vamos a poner dos comandos muy sencillos. El primero, que construya, que muestre básicamente los controles de zoom del mapa, ahora veremos lo que es, y lo segundo, que nos deje hacer clic en el mapa para poder navegar a través de él. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que al principio lleva bastantes pasos realizar una aplicación con mapas en Android, ¿de acuerdo? Pero una vez que ya tenemos todo el sistema montado, ya hemos obtenido todas, hemos obtenido la huella digital, hemos obtenido la API Key, ¿de acuerdo? Se resume básicamente a utilizar un MapActivity, generar un XML con un MapView y utilizar ese Map, ¿de acuerdo? Igual que hemos utilizado cualquier widget en los anteriores videotutoriales. Entonces, fijaros, si nosotros ejecutamos este ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a obtener una vista donde va a aparecer un mapa, ¿de acuerdo? El mapa ahora mismo, como está sin inicializar, os puede aparecer tanto una vista general del mundo como alguna zona concreta, ¿de acuerdo? O sea, que si no os aparece lo mismo que está apareciendo aquí, no os preocupéis. Y fijaros, simplemente aquí lo que podemos hacer es, haciendo clic y presionando y teniendo pulsado el botón, podemos arrastrar. Fijaros, aquí han aparecido los botones. En cuanto mueves el mapa aparecen los botones de zoom. Eso es gracias al comando que hemos puesto, ¿de acuerdo? Exactamente, este de aquí. Y para ello también, lo que podemos hacer es, una vez que lo movemos y aparecen, podemos empezar a hacer zoom, ¿de acuerdo? Con el mapa, por ejemplo. ¿Veis? Entonces, ahora mismo, veis que va cargando poco a poco porque se va actualizando, ¿de acuerdo? Va descargando desde Internet todos los mapas que va necesitando. Fijaros, esta es la prueba final para saber que tenemos todo bien configurado y hemos hecho todo correcto. Problemas que pueden pasar, si os aparece la pantalla en blanco, ¿de acuerdo? Todo el mapa aparece la pantalla en blanco, pueden ser por varias cosas. Primero, que la clave no es correcta y no la hemos regenerado bien, volver a regenerarla. Más cosas que pueden pasar, que no hayamos puesto los permisos de Internet. Entonces, por mucho que esté configurado el MapView, nunca se mostrará ningún mapa porque no puede acceder al contenido, ¿de acuerdo? De los mapas. Pero básicamente, se trata de poner los permisos, ajustar también y poner la librería, generar la clave, como hemos comentado, y definir el MapView en el XML, ¿de acuerdo? Para poder mostrar toda la información que queremos en el mapa. Bien, entonces, sería la aplicación más sencilla de mapas que podemos hacer, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es engancharlo con todo lo que habíamos hecho de GPS. Es decir, vamos a hacer que salga el Progress Dialog, vamos a obtener una localización y vamos a pintarla en el mapa. ¿De acuerdo? Fijaros, ¿cómo se hace eso? Primero, vamos a empezar descomentando el Progress Dialog, ¿de acuerdo? Esto sigue siendo igual que lo que ya teníamos, lanzábamos el Progress Dialog y configurábamos el GPS a la espera de nueva posición. Fijaros, aquí arriba nos vamos a declarar una nueva variable que se llama MapControl, ¿de acuerdo? Y es del tipo MapController. Básicamente, la estructura de mapas en Android se maneja de la siguiente manera. Por un lado, tenemos un MapView que controla cómo se ve, ¿de acuerdo? Cómo se visualiza el componente de mapas en el móvil. Alto, ancho, zoom, si se puede cliquear, si no se puede cliquear, ¿de acuerdo? Todo ese tipo de funciones visuales se controlan a través de un MapView. Y el MapController, básicamente, es una estructura que se asocia a un MapView, ¿de acuerdo? Y el MapController, lo que vamos a utilizar es esta variable para controlar el mapa, básicamente. Para decirle, vete a tal punto, generame un nuevo layout encima y que pinte un icono, ¿de acuerdo? Y es con el que vamos a poder trabajar a nivel interno. Entonces, fijaros, aquí, lo primero que hacemos es, a esta variable que nos hemos generado, la vamos a igualar y queremos que nos devuelva el MapView el controlador que tiene, ¿de acuerdo? Siempre va a generar un controlador y le queremos tener esta variable para utilizarlo. Fijaros, todas estas variables las ponemos a nivel de clase, ¿de acuerdo? Son atributos de la clase para poder acceder desde cualquier método. Desde el método onCreate y ahora vamos a poder acceder desde cualquier otro método, ¿de acuerdo? Fijaros, ¿cómo va a ser el proceso? Fijaros, generamos el Progress Dialog y vamos a ConfiGPS, ¿de acuerdo? Que esto ya lo teníamos del tutorial anterior. Fijaros, aquí, esto sigue siendo igual, configuramos todo el GPS como queramos, con el Provider de GPS, como queremos que se vayan actualizando las localizaciones. Y lo único que cambiamos aquí, fijaros, en vez de llamar a UpdateScreen con el Location, ¿de acuerdo? Que básicamente era eliminaba el Progress Dialog y mostraba la localización en un TextView, vamos a generar un nuevo método que se llame RefreshMap, ¿de acuerdo? Al que también le pasamos la localización. Básicamente, este método, ¿qué hará? Va a actualizar la posición y mover el mapa exactamente a esa posición para poder visualizarlo. Fijaros, lo que vamos a hacer aquí, bueno, primero tenemos unos pequeños controles si la localización es nula, mostramos un mensaje Toast, que ya hemos visto, ¿de acuerdo? Y hacemos un Return, de tal manera que en este punto ya acaba la funfira por esta rama de Live, ¿de acuerdo? Fijaros, luego vamos a generarnos un GeoPoint, ¿de acuerdo? Un GeoPoint, básicamente, es una estructura de datos que entiende el controlador de mapas, ¿de acuerdo? Y un GeoPoint, básicamente, también tiene una latitud y una longitud, pero en vez de ser exactamente como nos la devuelve el GPS, hay que multiplicarlo por esta constante, ¿de acuerdo? Básicamente tiene que ver porque las coordenadas esféricas de la Tierra no son iguales que las coordenadas, ¿de acuerdo? Que nos devuelve el GPS. Por lo tanto, aquí, en este método, en este variable, en GeoPoint, ya tenemos la localización que nos ha devuelto el GPS de una manera que entiende el controlador, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, cosas que vamos a ir haciendo. Con el controlador de mapas le podemos decir que haga un zoom exacto a donde queremos, es decir, el 18, el parámetro que le estamos pasando, quiere decir cuánto zoom queremos. Si pusiéramos 0, no habría zoom, y con 18 tenemos mucho más zoom. Por ejemplo, esto podría ser 18, si quitamos zoom, esto podría ser 10, por ejemplo, ¿de acuerdo? Si vamos quitando, esto podría ser 5, ¿de acuerdo? Y fijaros, podemos utilizar el controlador de mapas para llevar el centro del mapa justamente al punto que nosotros queremos visualizar, ¿de acuerdo? Esto lo hacemos con Animate To. Fijaros, si solo hacemos hasta aquí, vamos al... Mirad, este... Sí, si solo hacemos hasta aquí para ir paso a paso. Updat screen, le vamos a poner aquí. Y aquí hacemos un return, ¿de acuerdo? Para que devuelva... Esto dice que no se ejecuta, vamos a comentarlo. Perfecto. Entonces, fijaros, aunque no vaya a aparecer nada en el mapa, pero nos lo va a centrar a donde queremos, ¿de acuerdo? Fijaros, vamos a ejecutar... Vamos a ejecutarlo. Nos aparecerá el mapa y el progress dialog tal cual teníamos de la versión anterior. Fijaros, nos vamos a abrir un... Como siempre hemos hecho, ¿os acordáis? Telnet localhost 554 y le vamos a definir una localización, ¿de acuerdo? Fijaros, automáticamente ha hecho un zoom, nos ha puesto la latitud y la longitud de arriba, que eso lo teníamos ya del método anterior. Nos ha hecho un zoom y nos ha llevado exactamente al centro, ¿de acuerdo? Más o menos en esta posición estará la geolocalización que le hemos dado. Por lo tanto, con el método animateTo, permitimos que el mapa lleve exactamente a la posición donde le hemos dicho, ¿de acuerdo? Exactamente con esta llamada que tenemos aquí. Y fijaros, con el zoom, lo que nos ha hecho es directamente hacer zoom en esa zona, ¿de acuerdo? Exactamente de la Universidad de Rey Juan Carlos. Entonces, fijaros, ahora lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, pero queremos que nos pinte, ¿de acuerdo? Que nos pinte un icono y nos pinte un texto exactamente de dónde está, para localizarlo y poner lo típico de una chincheta o cualquier dibujo. Fijaros, vamos a quitar el update screen de aquí. Es bueno que vayáis también haciéndolo paso a paso y no que tiréis todo el código y luego no sepáis dónde está el error, sino que poco a poco, según vayáis haciendo funcionalidad, vayáis probándola. De acuerdo, fijaros, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, las vistas de mapas, ¿de acuerdo? Es decir, la variable que tenemos para visualizar el mapa y para definir qué se visualiza en él y la se visualiza, nos permite imprimir overlays, ¿de acuerdo? Digamos, nos permite imprimir capas encima del mapa, para poder pintar el típico bocadillo que diga en qué zona estás o un dibujo o cualquier texto. Entonces, fijaros, lo que hacemos aquí, lo primero que hacemos es obtener los overlays, las capas del map view, ¿de acuerdo? Los limpiamos por si hubiera alguno antiguo, ¿de acuerdo? Se limpian simplemente todos y añadimos el nuestro, que ahora veremos cómo lo hemos generado. Entonces, fijaros, simplemente con esto vamos a obtener este myMapOver, ¿de acuerdo? Que es esta clase que está aquí, ¿de acuerdo? Este es el objeto y esta es la clase, va a hacer que él pinte justamente encima de un mapa lo que hayamos referenciado, que en este caso será un dibujo o será un texto, ¿de acuerdo? Fijaros, esta clase hay que pasarle un drawable que tendremos en nuestro directorio de recursos, le vamos a poner también un texto, ¿de acuerdo? Y le pasamos el geopoint que queremos que pinte. Esta clase, MapOverlay, ahora lo enseñaré, pero esta clase la vais a tener en los recursos, ¿de acuerdo? Del curso, para utilizarla porque no es necesario tener que desarrollarla, ¿de acuerdo? Dentro de esta práctica. Pero básicamente este Overlay, que imaginaros que es una capa, es como una nueva capa que se le añade, una nueva visualización que se le añade a la vista del mapa, y le vamos a añadir que pueda pintar un icono, ¿de acuerdo? Que pueda pintar un texto y que lo pinte exactamente en el punto donde queremos, ¿de acuerdo? De esa manera, fijaros, volvemos a obtener los Overlays, limpiamos por si hubiera alguno anterior, ¿de acuerdo? Porque este código va a estar ejecutándose recordar cada vez que haya una nueva localización de GPS, ¿de acuerdo? Y fijaros, por último lo que hacemos es añadir ese Overlay, ¿de acuerdo? Solo os voy a mostrar brevemente la clase para que la veáis. Fijaros, básicamente es una clase que extiende de Overlay, ¿de acuerdo? También es un tipo de Android, sobre todo para poder pintar y para poder mostrar información visual. Básicamente, fijaros, un constructor que este constructor le hemos hecho nosotros, ¿de acuerdo? Esto es implementación nuestra, porque le queremos pasar exactamente un dibujo, ¿de acuerdo? Un drawable, un string y un geopoint, y nos lo guardamos. Y básicamente, cuando extiendes de un Overlay, te obliga a implementar, ¿de acuerdo? Este método, que es un método draw, y todo este código que veis aquí, no es más que cálculos para definir dónde hay que pintar exactamente el icono, dónde hay que pintar exactamente el texto, ¿de acuerdo? Con esta línea de aquí, pintexto, ¿de acuerdo? Y con esta línea de aquí, estamos pintando el icono, que en este caso es una chincheta. ¿De acuerdo? Y algunas cosas, estos básicamente son cálculos para definir dónde está el centro, ¿de acuerdo? Visual de dónde queremos mostrar la información. Fijaros, una cosa importante de todo esto la tenemos exactamente aquí, en esta zona. Fijaros, tenemos un punto que nos hemos creado nuevo, ¿de acuerdo? Y lo que estamos haciendo es que, fijaros, del MapView, es decir, del mapa, que el mapa no deja de ser un dibujo en 2D en vuestro dispositivo móvil, ¿de acuerdo? Básicamente, esta función lo que hace, la que veis aquí, luego está obteniendo la proyección y genera un nuevo conjunto de píxeles dependiendo de nuestro GeoPoint, básicamente lo que hace es que, de vuestra latitud y longitud que tenemos aquí, en este caso de 40.33 y menos 3.87, ¿de acuerdo? Que esos son los valores que tenemos en GeoPoint, nos va a devolver otro nuevo punto ya en 2D que básicamente será algo que esté por esta zona, ¿de acuerdo? Y ese punto ya estará en coordenadas, es decir, ese punto que tengamos, os lo voy a pintar para que lo veáis, este punto que tenemos aquí, estos puntos, con esas funciones, a lo mejor imaginaros que pasan a ser un punto que sea el 40.53, ¿de acuerdo? Y a lo mejor ese punto exactamente se encuentra aquí. Entonces, digamos que todo el código que se refiere a hacer proyecciones y a calcular como una posición GPS, ¿de acuerdo? En este caso 40.3 y menos 3.8, ¿a qué posición, digamos en 2D, a qué posición a partir de este origen de coordenadas, ¿de acuerdo? Se corresponde en este ejemplo. Por lo tanto, todo ese código, digamos, ya le tenemos hecho y no es necesario ni siquiera implementarlo, simplemente gustaría que supierais que ese tipo de cálculos se hacen con esas tres líneas, ¿de acuerdo? Se obtiene la proyección de la vista del mapa y se calcula un nuevo punto, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta esa proyección y teniendo en cuenta, por supuesto, la geolocalización original que nos ha dado el GPS, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, esta clase, MapOverlay, no os preocupéis, no es necesaria entenderla ni mucho menos al 100%, simplemente que sepáis que podéis implementar vuestros propios overlays para pintar lo que queráis encima de un mapa. Entonces, fijaros, esta función, la de RefreshMap, al final queda muy sencilla. Básicamente, generamos un Geopoint, definimos un zoom, ¿de acuerdo? Le decimos al controlador que centre exactamente el mapa en el Geopoint que nosotros hemos dado, generamos un Overlay, ¿de acuerdo? Definiéndole un icono, un texto y exactamente el Geopoint, y se lo añadimos exactamente a nuestra vista de mapa. ¿De acuerdo? Y por último, lo único que hacemos es actualizar, ¿de acuerdo? Esto es para la reutilización de código, si os acordáis, cuando terminábamos de realizar todos los cálculos en el anterior videotutorial, actualizamos la pantalla que básicamente era pintar en el TextView, mostramos la información de Latitude y de Longitude, y eliminamos el Progress Dialog. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, vamos a ejecutar la aplicación, ya con todos los cambios que hemos realizado, se va a quedar esperando para la localización, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos volvemos a ir al Telnet, al terminal donde lo tuviéramos abierto, le damos la localización y fijaros, ahora ya ha cambiado, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, ha aparecido exactamente en esta zona, si os dais cuenta, un icono, una chincheta y un texto, y exactamente donde habíamos definido la geolocalización en el emulador, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, un Overlay, básicamente, lo que contiene en este caso es, todo es transparente, excepto un icono y un texto, que lo hemos posicionado exactamente en la geoposición que nos ha dado el dispositivo GPS, ¿de acuerdo? Que en este caso lo hemos emulado. Y con este ejemplo, hemos visto cómo integrar, de una manera eficiente y bastante sencilla, mapas de Google en aplicaciones Android. Y con este ejemplo, he bueno testado, que hemos visto cómo despeg chorus Gracias por ver el video.